Calcular las componentes de este vector. Este ejercicio se refiere a este vector. Para calcular las componentes de cada vector se deben restar el punto de término del gráfico del vector con el punto de origen. Hay que tener presente de que cada punto tiene dos componentes, la x que corresponde a este valor y la y que corresponde a este valor. Igual acá, el 6 corresponde al valor de x y el 5 corresponde al valor en y. Ahora vamos a restar. Restamos cada x con cada x. A 6 le restamos 1 y a la y que es 5 le restamos la otra y que es 1. 5 menos 1. De esa manera se obtienen las componentes del vector que en este caso serían 5, 4.